¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quieto! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡No tienen nada que hacer conmigo! ¡Bienen! ¡Muchazo! ¡Alejo! ¿Se despidió? ¡Alejo! 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 ¡Ya! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Alejo, rápido! ¡Alejo! ¡Alejo, rápido! ¡Alejo! ¡Álejame! ¡Abajo! 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 ¡No, más, más, más! verkcido ¡Aquí está! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vamos, Naci! ¡Arriba, viva! ¡Vamos a la bandera! ¡Vamos, Naci! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Salamandros! ¡Salamandros! ¡Vamos, Salamandros! ¡Vamos! 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 ¡Sigue todos! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Van ahora! ¡Van! ¡Ven acá! ¡Ven correcta! ¡Andora! ¡Venga por acá! ¡Andora! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena! 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 ¡Ey, el apoyo! ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos a la mandra! ¡Vamos a la mandra! ¡Vamos a la mandra! ¡Vamos a la mandra! ¡Suscríbete! 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 ¡Apoyalo, apoyalo! ¡Un segundo salamitos! ¡Apoyalo, apoyalo! ¡Apoyalo, apoyalo! ¡Apoyalo! ¡Apoyalo, apoye en la calle! ¡¡Panten Split! ¡Vamos! Cambio de cámara y de pila ¿Vale? ¿Vale? ¿Ah Ya esta? ¿Si me raro? ¿Vale? ¡Va! ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señorías... ¡Realizada! ¡MOOVE! ¡M fué! ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! Kirito observe... ¡Gracias... ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¿Se dice que salí corriente de perros en recta, tío? ¡No, es! ¡No, es! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Se dice que salí corriente de perros en recta, tío? ¡No, es! ¡No, es! ¡No, es! ¡No, es! ¡No, es! ¡No, no, no! ¿Puedes salir carnet? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vaya, gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No es el baruto, tío! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos ¡Vamos Vamos ¡Vamos 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 ! ¡Vamos 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 ¡Gracias! 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 Ya llegó, ya llegó ahí ¡Número derecho! ¿Dónde le pasa el balón? Porque ya la habían pasado ¡Vamos Paco! ¿Y qué me lo aportó entonces? ¡Atrás, blanco! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Cámaras! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pacu! ¡Bajo! ¡Eso! ¡El último, Paco! El último. ¡Eso! ¡Tome, tome, tome! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Fue! ¡Fuera! ¡Que buena actividad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!